¿Estás listo? ¿Qué te puedo decir? Tener retos, creo que todos los que hacemos cultura, arte, es bastante reto hacer un proyecto, un festival, un evento, es un reto bastante grande. Hay eventos que venimos trabajando muchísimo tiempo y lamentablemente pues el apoyo a veces es difícil más que todo en el tema presupuestario, pero hemos trabajado muchísimo por todos estos temas, más que todo para que se pueda visualizar y ganar un espacio como es un evento de blues, es posicionado el festival como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. Te quería comentar también que estamos haciendo este año pues la producción, desde el año anterior la producción con mi esposa Margarita Altuna y pues estamos trabajando muchísimo, muchísimo con todos estos temas para poder realizar lo que sí les ruego a todos los amigos que nos puedan ayudar más que todo con los temas de agilitar eventos, proyectos, donde no se obstaculice proyectos que están manejados de mucho trabajo, de mucha honestidad, de mucho esfuerzo y a veces pues a la final a veces te ponen el pie y pues cuando nosotros seguimos trabajando, estamos ya casi en el penúltimo día del festival, fue una semana del festival y pues ahí estamos. Ahora yo quisiera preguntarles con el motivo de tenerlos de aquí atrás, ¿cuál ha sido el festival que ustedes recuerdan con más cariño? Bueno, para nosotros este es el festival que le tenemos un cariño enorme, este festival ha sido hecho con pasión, con corazón, imagínense chicos que hemos tenido tantas bandas que querían llegar y ha sido tan difícil poner a la gente y ustedes se han visto, pues hemos traído a 12 países que estamos aquí unidos y querían venir más y qué difícil es decir no, ¿por qué? porque no tenemos el tiempo para poder traer más bandas, hemos empezado a las 11 y media de la mañana y hemos terminado a las 9 de la noche y eso que queríamos hacerlo desde hasta las 10 de la noche y no logramos hacerlo eso porque nos recortaron el tiempo, pero este festival ha sido hecho con mucho amor y cariño. Ahora por último yo quisiera preguntarles, ¿cuál es su motivación más grande para seguir con estos festivales? Sabes que compartiendo esa parte con mi esposa creo que es la gratitud de gente como ustedes, gente que nos ayudan a difundir el arte, gente que nos ayudan a difundir cultura, sin ustedes pues es bastante oscura a veces hacer eventos, proyectos sin tener amigos, gente que nos pueda en cierto modo apoyar, a difundir, a tener espacios y bueno, gente que esté con nosotros, ¿no? Creo que ese es el valor grande de ver gente que no conocemos y se acerquen y nos digan muchas gracias por el evento, qué bien el evento, cosas de esas, pero como sabemos y ustedes también pues saben, hay eventos que se ven muy bien, muy bonito arriba, ¿no? Y esa parte pues es bastante tenaz porque no saben qué conlleva, ¿no? Lo que está detrás, ese esfuerzo, esos nervios de que te digan que no tienes más tiempo, que no lo puedes hacer y nosotros necios, no, ahí estamos luchando y luchando por sacar adelante el festival, que no solamente tiene ahora como estamos viendo bandas, sino que hemos tenido un montón de actividades, talleres, clínicas, ha sido espectacular. Sí, es eso lo que te digo, bueno, pues estamos trabajando muchísimo, muchísimo y pues nada más que agradecimientos a ustedes, no se olviden que el festival es reconocido como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica, de la misma manera somos reconocidos, no lo decimos nosotros, están expuestos en archivos, en fotos, videos, de gente de medios, artistas, público, con el tema de que también somos la capital epicentro del blues latinoamericano. Estamos aquí en el Quito Blues 2018 por esto y muchos más.